¡Hola! La verdad es que tiene buena pinta, veremos a ver Porque parece ser que está como relacionado Con Tyrese de The Walking Dead Un cachondeo Así que vamos a verlo, a ver si nos gusta Y no nos decepciona, venga Esto es la intro de Tales, eh, cuidado La intro Es como que revelan una historia de las que tienen ahí En la recámara Que bonito, eh Esto es, si ya sale en el apocalipsis ya, no, seguramente Porque está ahí con un montón de comida detrás y eso 402 días han pasado Desde que el mundo se fue a la mierda, ¿no? Según pone ahí Y mira ahí en la cámara a ver si hay zombies o no Está en un búnker, obviamente, como ya sabíamos Qué bonito, eh ¡Olé, las pesas! La rutina del superviviente, ¿no? Todos los días es lo mismo Me cago en la hostia ¡Ojito! El sistema de defensa más chulo que tiene ahí montado Pero es que... Hay como huecos ahí que pueden pasar, tío A la mierda al perro, ¿no? ¡Joder, tío! El perro de Daryl dura temporadas El pobre perro este ¿Cuánto ha pasado? Tres minutos Triste La verdad No vamos a mentir ¡Hala! Enterrado Joder, tío Empezamos el episodio En serio Ya tenemos que empezar así Tristemente triste ¡Ay! Ahora ya El tío está Que... ¡Qué pena, tío! ¡Hostia, puta! Se va a poner a hacer un viaje Para conocer a la chica Que no fue capaz de conocer Antes del apocalipsis ¿O qué? Joder, dejar el búnker este Tela, eh En un apocalipsis zombie Dejar un búnker así ¡Díguese, ole! ¡No, hombre, no! ¡Qué putadón, tío! ¡Qué putadón! Y ahí está La otra protagonista Del episodio, ¿no? Ahí está Bueno, él era un prepper ¿Estaba preparado Para esta situación? Sí, pasaba Y ha pasado Venga, va Empieza otra vez el viaje Vaya Adela Como te pito un coche No lo vas a escuchar, tío Hombre Es que de verdad Ojo, eh Ni yo cuando tengo que ir Al gimnasio Confía, eh Ivy, confía Te queda otra Imagínate que mueres Por culpa de eso Muy buena Con penetración Capoeira El universo me convirtió En esto No es cuando de repente Pasa algo y muere, ¿no? Y toma, toma universo Toma Ya es verdad Es que llega allí Y no hay nadie, tío Ya verás Que llega allí Y no hay nadie ¡Ojo, una cabra! ¡Se la han llevado! Me cago en la puta Que no tiene munición Buah Palabras duras De estas que duelen, eh Y fuck you La he hecho fuck you Cuidado Ahí está la casa Ya verás la gracia Cuando entre y diga ¡Ay! Si está muerta Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ahí atrás, ahí atrás, ahí atrás Vale, bien Vaya hostia Te has metido Está guapo esto, eh Qué bonito, eh Final feliz, eh Final feliz, por lo que veo No hay final triste ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Hostia, Harley Quinn Para colo que lleva El Terry Crews, eh Qué inteligente Es mi coleguita ¡Hala, y hostia! Bueno, 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 bueno Hostias Se ha pirado ahí ¿Han comido o algo, hombre? Y se ríe Que desde luego Me representa mucho, ¿no? Es como que se descojola de todo, ¿no? Pero bueno Una historia bonita, ¿no? Que estamos viendo el abrazo aquí Welcome back Pero bueno, yo quiero decir Que el episodio me ha gustado Ha estado bastante interesante No me ha parecido tampoco La gran hostia La gran pasada La gran alucinación Pero ha estado entretenido Ha estado bastante entretenido La cosa es que pensaba Que las historias se iban a cerrar Se iban a cerrar Cosa que no me da esa sensación Tampoco en los siguientes episodios Es posible a lo mejor Una teoría que me ha dicho Juanca, ¿no? Que yo la verdad es que la comparto En ciertos aspectos Porque podría pasar Que las historias estas Que estamos viendo ahora mismo Si no se cierran Se acaben uniendo todas Los seis episodios de Tales A lo mejor el de Alpha no El de Alpha Pero los demás sí Es que hay un episodio Basado en el futuro Cosa que no me cuadra Entonces Realmente Me chirría un poco Que las historias se queden abiertas Me chirría un poco, ¿vale? Pero bueno Al fin y al cabo son historias De The Walking Dead Y han decidido hacerlas así Si han decidido hacerlas así Es por algo Yo creo que Está bien Pero me chirría un poco eso De que se queden ahí abiertas Como diciendo ¿Qué pasará con estos dos personajes? No lo vamos a saber Porque si estas historias son individuales Como tipo Black Mirror Tipo estas series Me gusta la idea Me gusta el concepto No tiene por qué tener un final Tampoco Pero no sé Me chirría un poco eso Porque esta gente que La veremos en un futuro No, sí Se quede en la incógnita, ¿no? Van a sobrevivir Van a morir No sé Yo creo que es parte también De la gracia de la serie En cierta parte, ¿no? Si lo veamos de esa forma Pero... Así que eso gente De verdad Muchísimas gracias por verme Tenía que hacer la reacción En el primer episodio No sé si la lees de los siguientes Supongo que sí Pero eso Que es bastante guay Desde luego Que no serán reacciones Tan extendidas Y tan precisas Van a ser reacciones Más cortas De la grana Porque al fin y al cabo Son episodios Pues que bueno Que tenemos que ir conociendo La serie poco a poco Y viendo a ver Quién nos introduce En este universo De The Walking Dead Mientras tanto Pues con muchas ganas Del siguiente episodio Que creo que es el de Atlanta El de Atlanta tiene muy buena pinta La verdad Vamos a ver Bueno, pues el sitio este Donde estuvo Rick, ¿no? Con el caballo, ¿no? También vamos a ver Ahí eso de nuevo Y eso realmente mola mucho Así que nada Un besazo gigante Por supuesto Un abrazo virtual Y no olvidéis suscribiros Para más contenido De Tales of The Walking Dead Nos vemos en la próxima Aquí En el canal De ArceConZ Si os ha gustado el vídeo Dejar un like Hacer un comentario Y suscribiros a ArceConZ Espero que os suscribáis Porque si no Os voy a dar con la mano abierta Que yo lo vea, ¿eh? Que suscribís Que yo lo vea Porque A ver Me he quedado con vuestra cara Me he quedado con vuestra cara Me he quedado con vuestra cara